El político independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, anunció la creación de un partido político en el Estado con la ayuda del organismo que lo postuló como candidato para el Senado representando a la entidad wikipolítica. De acuerdo con el informador, el pasado jueves Pedro Kumamoto manifestó el interés de formar un organismo político para contender en las próximas elecciones de 2021, luego de que intentara llegar por la vía independiente sin obtener el triunfo en la entidad. Además, según recoge el mismo medio, el político independiente y los integrantes de wikipolítica Jalisco buscarán obtener las 16.000 firmas para poder formar futuro Jalisco, el partido político con el que buscarán entrar a los tres órganos de gobierno. Incluso, en 2018 Pedro Kumamoto y los candidatos sin organismo fueron los más votados en el Estado, pero al no tener un partido que los representara no pudieron tener algún lugar en el Congreso ni en el Senado. Por lo anterior, Pedro Kumamoto aseguró que futuro Jalisco buscará cambiar la forma en la que se vea a los políticos independientes en el Estado. Tenemos muy claro el camino, seguir haciendo política y no vamos a permitir que nadie se quede fuera. Hoy empieza algo grande. Nos emociona la posibilidad de construir esta herramienta desde abajo, con personas de cada rincón de Jalisco. El reto es mayúsculo, reivindicar esta vía para participar. Lo famosa lo grar. htps 2.2 barra barra t.co barra t8 mmv sqvf, pedro kumamoto, arroba kumamoto, februari 1, 2019 Por su parte, Susana de la Rosa, coordinadora del proyecto, aseguró que para que el partido político logre consolidarse será necesario que la sociedad se involucre firmando la petición, así como brindar la confianza suficiente a los integrantes de futuro Jalisco. Así lo compartió en sus redes sociales, seguir haciendo política distinta es el objetivo. Hoy me toca ser la coordinadora política de futuro Jalisco, una alternativa que será una realidad solo si la gente nos da su confianza una vez más. Nos vemos en las calles, necesitamos de toda su ayuda. Finalmente, Wikipolítica Jalisco y Pedro Kumamoto tienen hasta el 31 de diciembre de 2019 para alcanzar los 16.000 votos, o de lo contrario no podrán formar el partido político para crear estrategias por el bien del Estado. Fotografía ilustrativa tomada de Twitter, arroba kumamoto, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.